¡Las doce y sereno! En Saltiago de Saltillo, a través de los siglos han ocurrido sucesos que han estremecido a los pueblos. Yo he sido testigo personal de muchos de ellos. Vayamos al lugar de los hechos. Existía en aquel tiempo una callejuela que, a través de los siglos, pasó a llamarse el Callejón del Diablo. Ahí vivían españoles y criollos. Había huertas, solares y casas. Y ahí sucedió una leyenda desgarradora. Habitaba en ese callejón Don Juan de Solís, un hombre íntegro, cristiano viejo, no muy rico, pero de posición acomodada, casado con una mujer hermosa, mucho más joven que él, con la que tenía un hijo que a la sazón cumplía 18 años, el cual andaba empezando sus escarceos amorosos, protegido por la madre, y lo cual ignoraba el padre. Todo hacía suponer que la vida de Don Juan transcurría en la felicidad y en la dicha. Pero, desgraciadamente, no era así. Ay, la desgracia más grande que puede ocurrirle a un hombre es la de pensar que su esposa lo anidó. Los celos se anidaron sin saber cómo, ni por qué, en el corazón y en la mente de Don Juan. No podía dormir en las noches por pensar que su esposa lo engañaba. Y al mismo tiempo pensaba que era algo tonto, no tenía bases para pensar eso. Sin embargo, era tan fuerte la lucha que un día encontró a un hombre Blas Cázares que sembró más vida todavía en su corazón y le dice dentro de cuatro días yo te mostraré algo que te interesa saber. Te voy a decir si tu esposa te engaña o si no te engaña. Aquella duda perforó el corazón de Don Juan. Esos cuatro días fueron eternos y al llegar la noche del día en que lo iba a desengañar estaba nervioso. Lo encontró y le dijo desgraciadamente tus sospechas son ciertas. escóndete detrás de un árbol cerca de la entrada de tu casa inventa un viaje o algo y llega con sorpresa. Ahí podrás tomar venganza de la persona que va a llegar a tocar a tu casa. tu mujer te engaña y desapareció Blas Cázares con el tiempo se supo que nunca había existido un tal Blas Cázares ni en la villa de Santiago del del Saltillo ni tampoco en San Esteban de la Nueva Plascala. algún invento de alguna persona nada se sabe nombre supuesto tal vez desagradable sorpresa se llevó Juan al darse cuenta que la persona que llegaba a tu casa por las noches era nada más y nada menos que su propio hijo al cual atravesó con su espada. Cuenta la leyenda que se volvió loco a raíz del suceso duró varios meses fuera de la razón anteriormente recuperó la razón y fue ante el juez a narrar lo sucedido cosas del destino esta fue la leyenda del callejón de Santiago las doce y sereno las doce ¡No! ¡No!